A la misa, a la misa, a la misa. A la misa, a la misa, a la misa, a la misa. A la misa, a la misa. Ellos vienen a terrorizar. Y el que mande, a usted. Ellos vienen a hacer su trabajo. El sistema es muy oficial, los que hacen su trabajo, en vez de andar, decidiéndole, decidiéndole, delincuentes, lo que están haciendo. Y haciendo algo ridículo. No sea mal querer más ustedes. Así ven, sí, monpagro, que nosotros venimos a dar una distinta gracia de una malicia. Defendiendo y defendiendo. Es una dictadura. Es una realidad. José adelante, por favor. El comisionado Luis Barrante está también acá. la persecución de Dios. Se nos está negando una Eucaristía. Se nos está negando el derecho al culto que tenemos los nicaragüenses. como lo dice la constitución que hoy en día es una constitución que está amañada es una misa la que vamos a celebrar a estas horas 3 de la tarde que es el ser del mundo que se está negando celebrar una eucaristía no tenemos derecho a hacer el culto en Nicaragua aquí está, lo puede ver el mundo entero que nos niega el derecho a una eucaristía así que ante los medios de comunicación ante el mundo exijo que estos fieles ingresen al templo de San Miguel de Masaya para que se le den la misma aquí está por favor si ustedes me golpean estoy dispuesto a que me golpeen si me van a disparar háganlo, no les tengo miedo pero van a estar por favor aquí aquí nadie me ha impedido Comisionado Vargante ¿cuál es la orden? Comisionado nadie le levante el brazo a estos oficiales o cheguistas van a entrar coña otro no me ha impedido me ha impedido me ha impedido Gracias.